Hoy esto va de nodos que corren en Raspberry Pi o en cualquier computadora. Start 9. Ventajas. Bonita interfaz y fácil de usar. Aunque no es tan extenso como Umbrell, el mercado tiene suficientes aplicaciones para comenzar a funcionar rápidamente. HTTPS, la comunicación de la red local, está cifrada. Más actualizada. Contras. Spectre parece tener algunos errores. No estoy seguro si se debe a que la versión más nueva tiene más errores a la potencia informática de Raspberry Pi o a la implementación de StartOS. Aunque actualizar la página suele resolver los problemas, es frustrante. Falta Bitcoin Explorer. Raspi Blitz. Ventajas. Aunque no es obligatorio, recomiendo la pantalla. Proporciona detalles sobre su nudo sin la necesidad de acceder a la interfaz. También es un placer para la vista. Contras. Solo Bitcoin. FOSS. Software gratuito y de código abierto. HTTPS. La comunicación de la red local, está cifrada. Contras. A diferencia de todos los demás nodos, no proporciona una URL para acceder a la interfaz, sino que necesita la IP. Se muestra en la pantalla opcional. Sin escritorio Spectre. El proceso de instalación puede parecer más complejo para un novato, por ejemplo, tener que seleccionar un cliente Lightning. MyNode. Este me gusta a mí. Ventajas. Solo Bitcoin. HTTPS. La comunicación de la red local, está cifrada. Contras. No requiere licencia, pero desbloquea, si tienes la licencia, ciertas funciones como actualizaciones, que de otro modo serían mucho más difíciles. De todos los nodos, probablemente mi interfaz de usuario menos preferida. Umbrell. Ventajas. Bonita interfaz. Ventajas. Probablemente el nodo más popular y el que he tenido por más tiempo, por lo que hay una gran comunidad de soporte. La mayor selección de aplicaciones, también tiene aplicaciones que no están disponibles en otros nodos como Noster Wallet Connect de GetAlbit. Para algunos de estas ventajas de colocar muchas aplicaciones, son desventajas. A veces tú quieres tu nodo Bitcoin, solo Bitcoin. Contras. La telemetría recopilada parece innecesaria y constituye un problema de privacidad. ¿Se la pasan mirando tu IP? Conectar billeteras. Puede resultar confuso. Bitcoin Core, Electros, Lightning. Actualmente se encuentra en versión beta y no se considera seguro. No lo usaría como nodo principal. Citadel. Ventajas. Ventajas. HTTPS. La comunicación de la red local está cifrada, aunque es necesario configurarla. FOSS. Software gratuito y de código abierto. Gran enfoque en la privacidad. Contras. Todavía en pleno desarrollo y faltan muchas aplicaciones. Temporal. ¿Cuál es mi favorito? Todos tienen ventajas y desventajas, pero yo tengo algunos nodos preferidos. Start 9. Actualmente es mi nodo principal y el que más uso. Raspi Blitz. Me encanta la pantalla y me encanta mirarla cada vez que paso junto a ella. Citadel. Aún en las primeras fases de desarrollo se parecen las primeras versiones de Umbrell, aunque con mayor privacidad. Tengo muchas ganas de que llegue el lanzamiento de Nirvati. Es muy probable que este se convierta en uno de mis dos mejores. Umbrell. Mi primer nodo y todavía está en uso para aplicaciones que no están disponibles en otros lugares, pero los problemas de seguridad y privacidad, más el cambio al servidor doméstico, me desanima. MyNode. El requisito de licencia puede ser un obstáculo para algunos, pero una ventaja es que es un nodo exclusivo de Bitcoin. ¿Y tú? ¿Ya corres tu nodo?